Y con esto, yo cedo la palabra al doctor Valareso, que es el encargado para el siguiente bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por el pase. Muy buenas noches. Es un placer comunicarme y saludar a cada uno de los presentes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Mario Castillo por la invitación de poder participar en este evento académico en su honor. Y también dar la bienvenida a todos y cada uno a esta mesa número cuatro, que es la mesa respectiva del derecho de sucesiones. El eje temático que va a ser tocado por nosotros es la responsabilidad civil y en el derecho sucesorio. Cabe recordar que cada uno de los señores expositores va a tener quince minutos en el desarrollo de sus ideas, sus conclusiones, para progresivamente dar pase a cada uno de los señores expositores. En primer lugar, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Benjamín Aguilar Llanos. El doctor Benjamín Aguilar Llanos va a tener a su cargo la primera ponencia. El doctor es profesor de Derecho de Familia y Sucesiones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, profesor Benjamín. Buenas noches. Adelante con su exposición. Buenas noches. Muchísimas gracias al comité que ha organizado este evento. Me parece muy merecido tratándose del ilustre colega y amigo Mario Castillo Freire. Y a propósito de Mario Castillo Freire, tratándose de un tema de sucesiones, yo decía un poco cuando recibí la invitación, a ver, ¿cómo hago yo para tocar el tema sucesorio? Teniendo la atención de Mario, que recorre casi todas las disciplinas jurídicas. Y las recorre con tanta certeza y con tanta minuciosidad que la verdad hay que valorarlo. Y entonces se me ocurrió y dije, bueno, si se trata de tocar el tema sucesorio, pues yo voy a hacer una relación del derecho de sucesiones con otras ramas del derecho, pero incidiendo en algunas ramas en las que Mario domina, pero a la perfección. Y comenzando un poco con las relaciones del derecho sucesorio con las otras disciplinas jurídicas, tocaré el tema de familia, porque es el último que se ha venido exponiendo y los panelistas lo han hecho con brillantez. Y, por ejemplo, uno de los señores panelistas hablaba de relativizar la autoridad paterna, refiriéndose a la patria potestad, algo que ya en el Perú viene ocurriendo, y viene ocurriendo desde hace buen tiempo. Y esto se ve a propósito de la Convención de los Derechos del Niño. Y también otro señor panelista hablaba del hecho de la muerte. Y bueno, aquí me detengo, aun cuando no quisiéramos hablar de la muerte, pero es un hecho de la naturaleza que tiene consecuencias jurídicas. Y entonces uno se pregunta y dice, si la persona estando viva, pues está al frente de su patrimonio, lo administra, lo gobierna, genera riqueza, pero esa persona en algún momento ya no va a estar con nosotros. Y entonces la pregunta natural que surge es, ¿y qué pasa con ese patrimonio que ha construido esa persona? Y el Código Civil responde a esa pregunta, y lo hace con una precisión, pero digna de encomio. Desde el momento de la muerte de una persona, sus bienes, derechos y obligaciones se transmiten a sus sucesores. Y este concepto de la sucesión, de que una persona entre en lugar de otra, me estoy refiriendo a los sucesores, que entra en lugar de aquella persona que ha muerto, que recibe el nombre de causante, es importante y es también reconocido en la misma Constitución peruana, artículo 2, inciso 16, cuando alude como derecho de la persona al derecho a la propiedad y a la herencia. Y entonces digo yo, el derecho a sucesorio tiene una conexión estrechísima con el derecho de familia. ¿Y cómo no la va a tener? Si la base, si el colchón donde descansa el derecho a sucesorio es el derecho a familia. Si nosotros revisamos las instituciones del derecho a sucesorio, como la representación sucesoria, como la legítima, como la sucesión legal, como la anticipoherencia, como la colación, todas esas instituciones, he mencionado algunas, todas tienen que ver con el parentesco. Y parentesco alude a las relaciones o conexiones familiares entre dos o más personas. Tan importante es el derecho de familia para el derecho a sucesorio que incluso voy a referirme, pero brevísimamente, a un tema que me suscita un interés, pero que creo que se le debería dar una mayor importancia, es al mal llamado hijo alimentista, propio del derecho de familia, pero que, o curiosidad, o sorpresa, también es recogido en el derecho a sucesorio. ¿Quién es el llamado hijo alimentista? Es aquel extramatrimonial no reconocido, ni declarado, pero que ha sido identificado como el varón que tuvo trato íntimo con la madre de este niño o niña en la época de la concepción. Y entonces se presume una paternidad. Pero es una presunción de paternidad pero que tiene un solo efecto. Ese varón está obligado a dar alimentos. Es una figura propia del derecho de familia. ¿Y qué hacen el derecho a sucesorio? Se hablaba el panelista anterior respecto de los alimentos. Y los alimentos, eso es un derecho fundamental de la persona. Yo diría que es un derecho humano. Y por eso es que el derecho a sucesorio lo recoge. El derecho a sucesorio lo recoge precisamente para regularlo o tanto en la sucesión legal como en la sucesión testamentaria. En ambos, los herederos o en su caso los legatarios se ven afectados ante la presencia del llamado hijo alimentista. Importante el tema. Por otro lado, el derecho de familia tiene una relación tiene una relación muy estrecha también con el derecho real. Porque si una persona es llamada a una sucesión y esa sucesión implica que va a recibir o todo o parte de un patrimonio, pues ese patrimonio puede estar en manos de otra tercera persona que no tiene título alguno. Y entonces estas acciones reales en el derecho a sucesorio, acción reivindicatoria, acción petitoria de la herencia, tienen su base en el derecho real. En el derecho de contratos, se diría ¿qué relación tiene el derecho a sucesorio con el derecho a sucesorio? Como todos ustedes saben, en el Perú no se aceptan los pactos sucesorios o contratos sucesorios. Más aún, se prohíben los pactos sucesorios. Y yo más bien diría ahí, este tema es un tema por revisar, porque si la objeción surge de si estos pactos sucesorios se aceptaran, se estaría tocando, se estaría menoscabando la legítima. Correcto. Los pactos sucesorios que no funcionen con la legítima, pero sí pueden funcionar con la cuota de libre disposición del causante. Entonces, este es un tema que de veras llama la atención. Y quería yo referirme en particular a un tema de singular importancia para Madrid. Es el derecho de obligaciones. Entonces, uno se pregunta y dice ¿qué conexión, qué relación tiene el derecho sucesorio con el derecho obligacional? Pues bien, analicemos. Desde el momento de la muerte de una persona, sus bienes, derechos y obligaciones se transmiten a sus sucesores. Por lo tanto, aquel que acepta una herencia en función de ejercer su derecho de relación, está aceptando el activo y el pasivo. Tan es así que nuestro Código Civil regula el tema bajo la responsabilidad ultra virus hereditatis o la responsabilidad intra virus hereditatis. Y de ahora yo les digo, yo no estoy de acuerdo con la forma como lo ha legislado el Código. A mí me parece que el legislador titubeó, el legislador dudó o el legislador no quiso tomar una posición clara. Los artículos referentes a hasta dónde van las responsabilidades de los sucesores por la deuda del causante no queda claro en el Código Civil. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de obligaciones y estoy hablando en el tema sucesorio, las obligaciones en el derecho sucesorio se diferencian. Ambos son pasivos, pero el Código los trata como deudas y cargas de la herencia. Repito, ambos son pasivos. Entonces, la diferencia dónde está y cuál es la preferencia para su pago. En primer lugar, estamos hablando que las cargas de la herencia surgen a propósito de la muerte del causante. Cuando muere el causante el causante puede haber muerto en una clínica y estuvo 30 días ahí y al cabo de los 30 días murió. Algunas de las personas que me escuchan pueden desmentirme al decir yo lo que voy a afirmar. ¿Acaso la clínica deja salir al cadáver si es que no se le pagó hasta el último sol? Esas son cargas. Esas cargas son las que se tienen que afrontar en forma inmediata. como cargas de la herencia también no solamente son los gastos de la última enfermedad del causante sino también son cargas por ejemplo los gastos de administración judicial. Y ¿cuándo estamos ante una deuda? La deuda es la obligación contraída por el causante en vida. Y entonces uno se pregunta ¿y por qué no lo pagó? Porque se murió y al morirse transmitió estas obligaciones y entonces los sucesores reciben esas obligaciones y tienen que asumirlas. ¿Con responsabilidad limitada o responsabilidad ilimitada? Ese es un tema de discusión. Yo he tomado partido hace tiempo por la responsabilidad limitada porque no me parece justo de ninguna manera que si esas obligaciones las han sido contraídas por el causante en vida en la que los sucesores no participaron para nada tengan que asumir ese compromiso. ¿Saben qué? Si asumen ese compromiso y pagan esas obligaciones con su propio peculio de su propio bolsillo sale ese pago que termina desnaturalizando el derecho sucesorio. El derecho sucesorio está concebido como una suerte de beneficio como una suerte de derecho natural como la que los padres al generar riqueza lo hacen en función de no solo satisfacer sus necesidades propias sino también satisfacer las necesidades de los suyos y entonces esos suyos que son tus familiares cercanos y directos tienen una expectativa y al morir el causante van a recibir eso sin dar contraprestación alguna entonces ¿cómo permitiríamos que se reciba una herencia y luego uno termine pagando con su propio patrimonio? No tiene explicación eso. El tema del derecho sucesorio verdaderamente es importante en toda sociedad y voy a terminar diciendo lo siguiente si en una sociedad se regula el proceso hereditario con normas eficaces y sobre todo normas pertinentes que eviten los conflictos y saben qué pena me da que esos conflictos que están aumentando cada vez más se dan en sucesiones no entre terceros no entre extraños sino entre los mismos familiares y entonces eso deja mucho que desear cuando uno se inmiscuye en los temas sucesorios uno va con una carga que tiene que afrontar y decir cómo termino yo con este problema cuanto antes porque me he enfrentado a los hermanos o al padre con los hijos eso es horrible Mario un abrazo grande y muy merecido el homenaje que creo yo que los ponentes lo están haciendo cumplir antes gracias y muy buenas noches muchas gracias Benjamín un gran abrazo maestro muchas gracias doctor Benjamín Aguilar por su intervención continuando con el programa vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Domingo Rivarola que es profesor de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú adelante doctor Domingo muchas gracias se me escucha bien si todo bien doctor adelante por favor que bueno bueno muchísimas gracias antes que nada por la invitación Mario gracias por considerarme en la lista este numeroso homenaje bueno yo he sido he tenido el privilegio de ser alumno de mayo como quizá muchos de los que están acá como él siempre suele declarar revelar en las declaraciones que hacen sus arbitrajes yo soy uno de los mil o dos mil alumnos que ha tenido a lo largo de su fecunda fecunda carrera docente y muchos de los que han sido inspirados pues para para escribir e investigar con la prolífica obra que tiene Mario ¿no es cierto? y por sus clases doctas clases en derecho de contratos especialmente contratos típicos y somos muchos los que hemos optado por el derecho civil en parte en parte por sus enseñanzas entre otros de los maestros que tenemos acá también me ha tocado acá el papel especial de comentar algunas breves notas porque tampoco mucho tiempo no hay sobre la intersección entre el derecho de sucesiones y la responsabilidad civil ¿no es cierto? tema bastante amplio y y claro la responsabilidad civil cada vez trata o se trata de unificar el régimen de la responsabilidad civil para hacerlo unitario ¿no es cierto? profesores como Leiser León o Juan Espinosa propugnan por un régimen de responsabilidad civil unitario nuestro código civil la ha tratado de manera diferente pero claro muchos propugnan por un régimen unitario para efectos didácticos voy a tratar de de todas maneras de separarla pero antes que eso claro todos sabemos que la transmisión de las deudas de la herencia parte de la aceptación de la herencia porque la herencia claro se puede retrasar también y acá toco una anécdota que además nos centra en los tiempos tan difíciles que venimos viviendo que hacen además que este merecido homenaje no pueda ser presencial y que tenga que ser que tenga que ser por Zoom y los tiempos que vivimos del COVID que nos olvidan a todos apoyarnos especialmente y es que me tocó ver un caso recientemente que implicaba por una circunstancia excepcional y que claro no voy a revelar acá porque apaña la confidencialidad de los clientes que me buscaron que tocaba invitar a un miembro de una a una persona que tenía que estaba llamado a participar en una herencia que tenía producía la delación por los cuales iban a renunciar a la herencia lo hizo claro a regañadientes pero estaba dispuesto a hacerlo pero curiosamente estaba al límite de vencer el plazo para la renuncia a la herencia pero la cuestión es que no había podido hacerlo antes porque las notarías no estaban disponibles y la gran discusión que se generó es que bueno claro pero es que el plazo para la renuncia a la herencia no se interrumpe por ninguna situación porque el código lo que dice es que es un plazo que no se interrumpe por ninguna circunstancia superar la situación resulta que renunció a la herencia en el último día posible sin contar la situación COVID llegamos a esa renuncia en el último día posible ya digamos superar esa situación lo cierto es que renunció a la herencia pero lo que quiero decir con esto es que si no se produce la renuncia finalmente la herencia se considera aceptada tacitamente pero producida entonces la aceptación a la herencia opera automáticamente la transmisión de derechos cargas y débitos deudas y en ese ámbito entonces lo que hay es o la situación de responsabilidad contractual o la situación de responsabilidad extracontactual ya que el distinguido profesor que me precedió habló de la cuestión contractual y en la cuestión contractual claramente lo que hay es una situación activa y una situación pasiva ¿no es cierto? está el crédito está el débito está el derecho de crédito y está la prestación pues simplemente los cederos asumen crédito y asumen débito pero creo yo que más interesante es la situación en la responsabilidad extracontactual ¿por qué lo digo? porque en la responsabilidad extracontactual pueden darse situaciones curiosas porque puede darse el caso de el llamado daño mortal y a qué me refiero con esto a que si es un accidente claramente hay un victimario entonces surgen diversas facetas del daño ¿verdad? ¿qué pasa por ejemplo con el proceso que está en curso? existen pretensiones planteadas una sentencia condenatoria en trámite apelado y existe por ejemplo una sentencia que reconoce lucro cesante que reconoce daño emergente y reconoce daño morado hay fallecimiento y entonces hay sucesión procesal ¿verdad? y los que reemplazan al causante en el proceso son los herederos pues la pregunta que sigue entonces es los herederos ¿qué asumen? ¿qué posición asumen? asumen la pretensión de daño emergente lógicamente y la posición en el proceso porque el daño emergente es un activo ¿verdad? asumen el lucro cesante si el lucro cesante es un activo ¿asumen también la pretensión de daño moral que reclamó el propio causante por su propio sufrimiento? ¿cuál es un daño extrapatrimonial? la segunda pregunta sería ¿es posible que los herederos puedan reclamar el llamado daño de rebote? es decir el daño que les produce la propia muerte del causante que es un daño independiente que surge como consecuencia de la propia muerte del causante el sufrimiento que les causa la pérdida del ser querido ya un fallecimiento producido a propósito de otro victimario que mata al causante distinto ya al accidente de tránsito que se produce mala suerte de este causante ¿no? sufre un accidente de tránsito y además viene otro victimario y lo matan el llamado daño de rebote hay tesis en la doctrina tesis positivas y tesis negativas hacia el daño de rebote y también hacia la posibilidad que se transmita la pretensión de daño moral porque se considera que la pretensión de daño moral es personalísima ¿cierto? que atañe solo al sufrimiento que ha que ha que ha sufrido el causante y que permanece en cabeza del causante entonces esos son los debates más interesantes que cruzan la el derecho a sucesiones y la responsabilidad extracontractual mi opinión personal es que la pretensión de daño moral queda en cabeza del causante que no es transmisible también si las pretensiones por daño patrimonial esas sí serían transmisibles y por otro lado que la pretensión de rebote es la pretensión por daño por daño moral de rebote sí serían amparables porque se refieren al sufrimiento propio ¿cierto? y por otro lado las pretensiones que tienen que ver con la pérdida del causante como una fuente de manutención por ejemplo de los hijos también serían pretensiones autónomas que tienen que ver con la pérdida del causante pero esto digamos tiene que ver con un aspecto conexo de rebote que no atende directamente al derecho de subvenciones pero que surge a propósito de ¿verdad? y luego otra cuestión interesante es ¿cuál es el límite o cuál es el límite de los de los cederos? es decir ¿qué tanto responden los cederos por la responsabilidad civil del causante? es decir ya no ya no ver la responsabilidad civil o los al causante como activo es decir las pretensiones que tiene el causante contra el victimario sino ver la responsabilidad civil extracontractual del causante respecto de quienes lo hayan demandado ¿cierto? y ahí se sigue el régimen contractual común ¿verdad? serán responsables los cederos en tanto hayan aceptado la herencia en tanto la rechacen no tendrán la responsabilidad bueno y hasta aquí digamos dejo esas notas me parecen a mí los temas más interesantes de esa intersección entre el derecho de subvenciones y la responsabilidad civil me parece a mí que esos son los temas a explorar en la responsabilidad contractual es el daño de rebote el daño por rebote y el daño mortal y sin más creo yo que dejo a los siguientes ponentes que me sucederán que no agradecer por la invitación creo yo que estos homenajes deben ser breves solicitados a agradecer la invitación y a dejar estos temas para debate futuro muchas gracias muchas gracias doctor domingo por su intervención continuando con el programa vamos a hacer el uso de la palabra el doctor federico alejandro sola él es jurista argentino y miembro de la asociación iberoamericana de derecho privado adelante hola muy buenas tardes para ustedes en Perú buenas noches aquí en Argentina doctor Castillo Freire un honor para mí integrar esta nómina de grandes juristas de toda Latinoamérica y también de España en este homenaje tan merecido muy revelador las palabras de todos los que me han precedido que demuestran que la cosecha es enorme por lo cual el trabajo para la cosecha ha sido evidentemente fructífero así que bueno celebro este homenaje espero algún día pronto estrecharle la mano poder compartir un ceviche en Perú ojalá que la pandemia nos permita termine pronto y nos podamos reunir y darnos un abrazo desde acá a Argentina le mandamos todo nuestro cariño y nuestra admiración brevemente voy a tocar porque bueno el código civil y comercial argentino es del año 2015 el código más nuevo de Latinoamérica pareciera ser que nos hubiéramos puesto de acuerdo con los anteriores disertantes en orden a los temas a tratar porque tanto lo que voy a tratar yo como Julián Jalil después está muy vinculado a lo que se ha visto desde el derecho peruano nosotros acá nuestra idea es presentar las novedades que el derecho argentino tiene que son muy importantes en estos temas porque se ha producido un cambio muy muy interesante en el código civil argentino el artículo 3417 viejo estableció un principio que Vélez Arfil trajo del derecho romano y que mi querido maestro el doctor Moacés Panes tan recordado y tan querido por todo el Perú con quien yo tenía una relación entrañable siempre me enseñaba que era la transmisión del activo el pasivo y la sucesión en la persona que era parte del sistema clásico venido del derecho romano con algunas modificaciones que hubo luego en favor del sistema me sucesión de los bienes y entrando un poquito en el terreno de las obligaciones me animo frente a uno de los número uno de Latinoamérica existía una norma del código civil argentino anterior que era el artículo 712 que es similar al 1187 del código peruano en donde en definitiva producida la muerte en materia de obligaciones solidarias cesaba la solidaridad la deuda se dividía los herederos asumían la deuda o sea pasaban a ser deudores ¿no es cierto? en proporción a la cuota de la vereda de Italia sin embargo el código civil y comercial de la nación argentina el código de 2015 como lo voy a llamar de aquí en adelante ha producido un giro copernicano en el tema y que ha quebrado con todo esto por lo siguiente obviamente se mantiene por supuesto el sistema de transmisión de créditos y deudas por causa de muerte desde ya que el sistema es similar en todos los ordenamientos latinoamericanos en órdenes que de hecho se transmiten cuáles no a nivel conceptual por supuesto ¿no es cierto? que no se transmiten los derechos de identidad de las personas etcétera etcétera pero acá hay una nota muy particular del nuevo ordenamiento argentino que es el estado de indivisión en el código de 2015 se ha producido un giro muy importante en esto porque cuando una persona falle se dice el artículo 23-23 la sucesión entra en estado de indivisión y si uno confronta todas las normas de matriz sucesoria esto es opinión mía pero también por supuesto otros autores queda ahora en claro la absoluta separación patrimonial entre el patrimonio indiviso de la sucesión que pertenecía al causante y el patrimonio de cada heredero o sea los herederos son titulares de una porción indivisa de este patrimonio pero que constituye un patrimonio de afectación separado totalmente del patrimonio de los herederos ha desaparecido incluso el beneficio del inventario del derecho argentino ahora la separación patrimonial es absoluta no hay confusión patrimonial y esto por ejemplo tiene una consecuencia en materia obligacional que es que no existe más consolidación o confusión o en modo distintivo las obligaciones por causa de muerte es todo un tema es toda una novedad la que ha pasado o sea hay una absoluta separación patrimonial el patrimonio relicto queda en estado en división por supuesto es de cotitularidad de los herederos pero este fenómeno de estos últimos 50 años de las crisis o el quiebre del principio de universalidad del patrimonio generando diversos patrimonios de afectación como pueden ser el fideicomiso y otros tantos patrimonios de afectación en mi opinión también se ha trasladado ahora al patrimonio sucesorio el patrimonio sucesorio es un patrimonio de afectación separado del patrimonio general del heredero e incluso el artículo 2363 el código establece que la indivisión solo cesa por la partición o sea en definitiva ¿qué es lo que se ha generado en materia sucesoria en el derecho civil argentino ahora? un mecanismo análogo de la quiebra porque el proceso sucesorio y así mismo lo dice el código en la parte del proceso sucesorio en las normas de fondo están reguladas las principales tópicos del proceso sucesorio dice el proceso sucesorio tiene por finalidad determinar el activo pagar el pasivo y distribuir el activo remanente es un proceso bastante análogo al de la quiebra por supuesto con sus diferencias notables y con cosas que aún le faltarían como por ejemplo una suerte de periodo para verificar el crédito de los acreedores de la sucesión que no existe y que puede generar algunos problemas pero en definitiva se trata de eso tan es así por ejemplo que el administrador de la sucesión o el juez en su caso tiene que pagar a los acreedores del causante en función del orden de privilegio de la ley concursal o sea se ha acercado este proceso universal sucesorio al proceso de liquidación que es la quiebra en este marco vamos a distinguir la situación de las deudas del causante y de los créditos del causante brevemente a ver si fallece el deudor en el régimen argentino los herederos sea uno sean varios responden por las deudas del causante con la más hereditaria indivisa artículo 2317 del código y esta masa se integra con los bienes que los herederos reciben o con el valor de esos bienes en caso de haber sido enajenados eso está en el artículo 2280 o sea los herederos son de audores pero su responsabilidad está limitada al patrimonio indiviso y esta indivisión surge de pleno derecho en el código peruano según he podido consultar la indivisión es oponible recién con la inscripción artículo 848 del código civil peruano acá la indivisión se produce de pleno derecho es plenamente oponible y en definitiva los herederos son deudores pero su responsabilidad está limitada a este patrimonio luego se establece un mecanismo de pago de deudas y legado e insisto el orden del pago de los acreedores de la sucesión se determina en caso de insuficiencia patrimonial por el régimen de privilegios de la ley concursal y por supuesto si el patrimonio sucesorio es insolvente hay dos opciones o no se pagará o puede ser concursado como lo establece específicamente el artículo 2360 y ahora bien para la partición la masa partible y esto es importantísimo el artículo 2376 establece que ese activo se debe fijar deduciéndose las deudas entonces acá hay algo que es clave no se adjudican deudas del causante de los herederos los herederos son deudores responden con ese patrimonio indiviso y si el patrimonio es insuficiente la deuda quedará eventualmente insoluta pero los herederos no responden con su propio patrimonio por el solo hecho de ser herederos pero claro pueden ser ellos responsables también a título personal y respondiendo ahí sí con su patrimonio en supuestos que son los análogos al artículo 662 del código peruano como ustedes bien saben el artículo 660 establece la transmisión el 661 la responsabilidad de intravires y el 662 la pérdida precisamente la responsabilidad de intravires ¿no es cierto? bueno en el código civil argentino de 2015 lo que ha sucedido ahora es lo siguiente en mi opinión es claro que los herederos como regla responden solamente con el patrimonio del causante hasta el límite de los bienes que han recibido la sucesión se mantiene indivisa el patrimonio se mantiene indiviso y si no se pagan las deudas insisto no se puede realizar la partición pero el artículo 2321 establece que responden con sus propios bienes los herederos por los pagos de las deudas del causante y las cargas de la herencia el heredero que no hace el inventario desde que ha intimado que oculta fraudulentamente bienes que exagera dolosamente el pasivo sucesorio o que ha vendido bienes de la sucesión pero esa venta en tanto y en cuanto sea inconveniente y no haya ingresado al patrimonio indiviso todos esos actos que revelan revelan que ha habido un heredero infiel que en definitiva lo que ha hecho es vaciar o tratar de vaciar el patrimonio realicto a fin de no responder con las deudas y evidentemente generar una lesión al derecho de crédito de los acreedores del causante entonces la responsabilidad civil que tiene ese heredero que claramente es de naturaleza extra contractual lo es a título personal si los otros herederos no han hecho este tipo de actos no han otorgado este tipo de actos no lo han consentido está más que claro que ellos no van a responder personalmente con su propio patrimonio pero si lo va a hacer aquel heredero o aquellos que en definitiva han incurrido en estos actos que han importado una lesión al crédito de los acreedores de la sucesión en todos estos casos entonces estamos hablando de responsabilidad civil y ure propio valga la expresión por el acto ilícito ejecutado que están tipificados en el artículo 2321 y que definitivamente los hace responder a estos herederos infieles con todo su patrimonio por la lesión al crédito de los acreedores del causante en tanto que los créditos del causante como son activos ingresan además sin divisa lo dice el artículo 2280 el administrador dice el artículo 2354 tiene que procurar el cobro de esos créditos y eventualmente si los créditos no se cobran pueden ser adjudicados por supuesto es parte de un activo a los herederos de la forma en que sea y que se decida ¿qué sucede en materia de obligaciones solidarias y en materia de obligaciones invisibles? entonces me meto adelante del maestro a tratar de explicar qué es lo que pasa ahora en el derecho argentino en función de esto porque ha cambiado o sea ahora el régimen argentino es diferente al peruano precisamente por esta cuestión de la indivisión en el artículo 843 del código civil y comercial hay una desinteligencia si uno lo confronta con el sistema sucesorio nuevo que se ha establecido y que he explicado brevemente recién ¿por qué? la primera parte es adecuada dice muerte de un deudor estamos hablando de obligaciones solidarias muerte de un deudor solidario si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herederos podría ser uno también eso para mí es discutible la deuda ingresa a la masa indivisa y cualquiera de los acreedores puede oponerse a que los bienes se entreguen a los herederos obligatorios sin haber sido previamente pagados claro la masa indivisa sigue respondiendo los herederos la deuda continúa siendo solidaria no cesa la solidaridad porque el patrimonio de afectación indiviso los herederos responden con ese patrimonio de afectación indiviso entonces en definitiva está más que claro que la deuda yo lo dije recién antes de la partición tienen que pagarse las deudas entonces no puede transmitirse a un heredero de un co-deudor solidario una deuda de manera simplemente macomunada como tradicionalmente lo hemos aprendido y está en el código civil peruano y estaba en el código civil argentino hoy la deuda pasa a la masa indivisa por eso la última parte del artículo es inaplicale porque dice después de la partición cada heredero está obligado a pagar según la cuota que le corresponde es que no puede haber partición si no hay pago de la deuda previamente la partición supone el pago previo de las deudas entonces en definitiva acá ha habido evidentemente una discordancia y la clave está en materia de deuda solidaria de deudor solidario que fallece que en definitiva se va a responder con la masa indivisa y por supuesto si el heredero o alguno de los herederos incurre en un acto infiel que lesiona el crédito de ese acreedor en la deuda en la cual ese causante era un deudor solidario está más que claro que él va a responder a título personal y con su propio patrimonio por este acto ilícito en tanto que si el crédito es solidario dice el artículo 849 muerte de un acreedor si muere uno de los acreedores solidarios el crédito se divide entre sus herederos en proporción a su participación a la herencia y después de la partición cada heredero tiene hecho a percibir según la cuota que le corresponde en el haber hereditario acá también hay alguna desinteligencia en función de lo que es el sistema sucesorio que conserva el código porque primero que nada el crédito ingresa a la masa indivisa en principio ¿quién debe procurar su cobro? el administrador de la herencia o eventualmente alguno de los herederos pero con autorización de todo si se cobra el crédito antes de la partición ¿a dónde ingresa? a la masa indivisa si eventualmente todavía no se cobró pero evidentemente es un activo y se puede partir ahí la sucesión bueno se determinará no tanto solamente en proporción a la veredita que reciban sino eventualmente los que pacten las partes y pueden pactar la división o eventualmente lo que el juez decida en cada caso o sea la obligación se va a mantener solidaria también hasta tanto se produzca obviamente la adjudicación del crédito a más de un heredero porque si se adjudica uno solo el crédito en su totalidad va a continuar siendo solidario porque la mancomunación simple o eventualmente la divisibilidad como dice el código peruano se producirá únicamente cuando haya más de un heredero y por último en materia de deudas y créditos indivisibles sucede lo que sucede con las obligaciones indivisibles por supuesto que van a ingresar a la más indivisa deberá pagarse si es una deuda indivisible no va a cesar la indivisibilidad porque la indivisibilidad es una cuestión de imposibilidad material de fraccionar la prestación pero si existe un crédito indivisible que no se cobra se podrá adjudicar a más de un heredero y está más que claro que cada uno de esos herederos seguirá siendo acreedor indivisible porque la prestación no se puede fraccionar y en definitiva eso es lo que impide el fraccionamiento prestacional así que bueno este es más o menos el régimen general que tenemos en materia de responsabilidad de los herederos por las deudas del causante para cerrar solamente volver a destacar que el código civil argentino de 2015 código civil y comercial ha producido un cambio muy importante que en la práctica genera y supongo que también el derecho peruano sucede porque ha quedado de manifiesto a través de las brillantes exposiciones de recién el tema de la confusión patrimonial de con qué bienes se responde estas zonas grises que hay entre la responsabilidad intravires y la ultravires que me parece que en el código salvo algunas normas que se encuentran pero que son de detalle con algún desajuste se ha mejorado muchísimo el sistema porque queda en claro en definitiva que la sucesión es un proceso de liquidación patrimonial análogo a la quiebra porque es también un proceso universal y la idea creo que es que más adelante se puedan eventualmente solucionar algunas cosas como por ejemplo que los acreedores de la asociación tengan un tiempo para comparecer comillas para verificar su crédito para finalmente lograr que la asociación se termine que las deudas se paguen eventualmente y que finalmente la transmisión de los patrimonios se produzca porque el problema sucede es que siempre todo se retrasa porque los herederos generalmente a veces son bastante lentos eso pasa en todos lados y eso también trae muchísimas complicaciones por las eventuales responsabilidades que se generan por las disposiciones de bienes y precisamente por esta norma que es el artículo 2321 que muy fácilmente puede hacer no ya hacer perder el beneficio de inventario que no existe en el derecho argentino no existe más ha sido expresamente eliminado sino transformar al heredero en un responsable a título personal frente a los acreedores de su causa nada más y muchísimas gracias por la invitación doctor felicitaciones por el homenaje muchas gracias Federico gran abrazo gracias tenemos el doctor Federico Alejandro Sola y continuando con el programa cedemos el uso de la misma el uso de la palabra perdón al doctor Julio Julián es argentino y se ha desempeñado como juez civil y comercial de Comodoro Rivadavia doctor adelante doctor Julián por favor su audio abrí tu micrófono Julián está abierto ¿se escucha? sí ahora sí ya adelante doctor por favor decía que muchas gracias por la presentación estimado Emilio y quería decir Mario que para mí es un honor formar parte de este homenaje tan merecido en reconocimiento a tu destacada trayectoria académica y justamente a todas tus obras ideas que día a día resuenan como los campanarios dominicales en las universidades latinoamericanas la verdad es muy merecido este homenaje y estoy muy agradecido principalmente bueno a Roger y a Milo que estuvieron en la organización por haberme convocado y bueno estar acá acompañándote por lo menos la distancia en estas circunstancias excepcionales brevemente me voy a referir a una cuestión que ha sido tocada por el doctor Domingo Rivarola Reis brevemente pero que tiene que ver específicamente con la responsabilidad en el ámbito sucesorio pero no específicamente con la sucesión sino con las consecuencias que se producen a través de la muerte de una persona y como el código civil y comercial recepta algunos aspectos novedosos en este marco me pareció interesante mencionarlos brevemente por honor al tiempo y realmente deben estar todos muy cansados por estas jornadas intensas que tuvimos así que lo voy a hacer muy brevemente mencionando aspectos específicos que tienen que ver con supuesta responsabilidad derivado de la muerte de alguna persona que no necesariamente tienen que ser iure hereditatis si puede ser en el ámbito del ejercicio del derecho propio bien la vida humana ha tenido una repercusión gravitante en las constituciones contemporáneas y especialmente en los tratados internacionales de derechos humanos en este sentido la protección de la vida humana tiene unas características específicas y las consecuencias que genera la muerte de una persona también tiene una recepción incluso en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos como primera cuestión tenemos que decir que la muerte de una persona en sí misma no genera ningún tipo de responsabilidad salvo que justamente sea consecuencia de un obrar antijurídico es decir de un hecho no justificado que genere un daño a terceros ¿por qué digo a terceros? porque vamos a analizar los supuestos daños patrimoniales y extrapatrimoniales vinculados con determinadas personas como consecuencia de la muerte y dije un obrar antijurídico y quería mencionar que el derecho argentino en el artículo 1717 incorpora una doctrina propia del derecho italiano que es la doctrina del daño injusto el daño injusto considera lo antijurídico como justamente el análisis de esa ilicitud pero ex poc facto una vez producido el hecho si ese hecho se torna antijurídico lesionan un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico genera una lesión que puede ser resarcida por el ordenamiento jurídico o requiere de resarcimiento en la medida que no esté justificado entonces se abren distintas variables más amplias del concepto de daño que las que tenía tradicionalmente el derecho en el código ya derogado bien ¿qué pasa? ¿quiénes podrían reclamar ante justamente la muerte de una persona a consecuencia de un obrar antijurídico? bueno el código civil y comercial determina su puesto específico tanto en la esfera extrapatrimonial como en la esfera patrimonial analizamos primeramente las cuestiones dentro de la esfera extrapatrimonial como bien sabemos la lesión o el daño moral es entendido de un concepto amplio como una lesión a los sentimientos y justamente el resarcimiento o lo que se resarce son esas consecuencias no patrimoniales el código civil y comercial argentino establece la legitimación para el damnificado directo justamente pero también ante la muerte admite el resarcimiento justamente los llamados damnificados indirectos en este caso se ha suplido una controversia que hubo históricamente en el derecho argentino en torno a quienes eran esos legitimados muy bien el código dice puntualmente en el artículo 1741 que son legitimados los descendientes el descendiente el cónyuge los convivientes y quienes convivan con la persona teniendo un trato familiar ostensible con lo cual este concepto es mucho más amplio incluso que el tradicional de conviviente si hay una cuestión con relación a esto que ya se planteó en un tribunal pese a la reciente sanción de entrada en vigencia del código que es la cuestión de los hermanos quedaron fuera de ese concepto los hermanos porque fíjense que no se habla de los colaterales con lo cual estaría excluido los hermanos entonces parecería que no tuvieran legitimación pero lo cierto es que la jureprencia ya en varios presentes ha declarado la inconstitucionalidad del artículo por violar la igualdad de la ley con relación a los hermanos pero lo que se ve claramente es que un concepto amplio de legitimados ante la muerte de una determinada persona y justamente de manera indirecta o por rebote como decía el otro profesor que me presidió en la palabra se puede solicitar este resarcimiento de los daños que como primera consideración debemos decir que no se ejercen iures hereditatis sino iures promio es decir esta cuestión que ha tenido varias gran discusión en materia de derecho civil tenemos que decir que hoy la doctrina argentina está prácticamente superada por lo menos apoyada por la mayoría de la doctrina diciendo que justamente la acción se ejerce iures propios no iures hereditatis una cuestión muy importante que agrega el código civil y comercial y creo que esto es superador de lo que existía con anterioridad es justamente el modo de cuantificación de los daños extrapatrimoniales nosotros teníamos un grave problema en este campo porque era muy difícil determinar el valor del daño extrapatrimonial muy bien miren yo acá tengo una breve reseña de lo que usaban muchas veces los tribunales decían teniendo en cuenta las características particulares las circunstancias especiales de la víctima los principios de la sana crítica etcétera etcétera la cuantificación del daño patrimonial es la siguiente y si nosotros poníamos ese enunciado con cualquier otro con cualquier monto era lo mismo o sea si lo trasladamos la suma de 50.000 pesos argentinos o 5 millones ese enunciado cabía claramente en cualquiera de estos supuestos entendemos que fue un avance en el derecho argentino la incorporación de este concepto que vale la pena mencionar que el monto debe ser fijado atendiendo a satisfacciones sustitutivas y compensatorias de la suma que sean atribuidas y que consiste estos satisfacciones sustitutivas y compensatorias lo que se establece es que los jueces determinan un valor apreciable en otro bien para decir que la cuantificación del día del daño está en base a ese valor les doy un ejemplo que fue clásico en la jurisprudencia de este último tiempo que por ejemplo el daño está patrimonial supónganse por la muerte del padre de una persona tiene que estar cuantificado en el valor de un viaje a Europa por 45 días con todo pago supónganse lo que equivale a un importe de bueno una cantidad de pesos argentinos que bueno no vale la pena porque es una cuestión de comparación pero lo cierto es que se establece un valor compensatorio de ese daño está patrimonial y ustedes me dicen bueno pero eso queda también muy abierto a la decisión del juez y es muy digamos cuál es ese valor porque un juez puede decir una cosa otro juez puede decir otra desde nuestro punto de vista es un avance porque bueno ahora hay un parámetro cooperativo entonces lo que ocurre es que cuando un juez da ese parámetro al momento de apelar o llegar a instancias superiores se puede analizar si ese parámetro ha sido desmedido o ha sido acorde o en realidad es un importe exiguo el supuesto anterior que era la justipreciar digamos con criterio de sana crítica y apreciación judicial el problema que tenía era que el juez cuantificaba y después con esa fórmula genérica después al momento de apelar la cuestión llegaba al tribunal y los tribunales por los generales decían bueno no hay una crítica concreta y razonada de la falta de fundamentación entonces por el apelante entonces hasta declaraban de cierto muchos recursos porque decía bueno usted no criticó los fundamentos pero en realidad los fundamentos del juez eran dogmáticos también entonces la crítica en la apelación también se transformaba en dogmática y quedaban en un círculo vicioso entonces por eso decimos que bueno de mi punto de vista es un avance porque establece un parámetro de cuantificación brevemente otro supuesto indemnización y derivar el fallecimiento de la víctima en el campo patrimonial esta sería otra esfera extra patrimonial la que hablamos con anterioridad y esta sería el campo específicamente patrimonial bueno la vida humana encierra un valor moral y ético obviamente y en muchos casos puede también tener un valor económico ese valor económico da lugar al resarcimiento cuando justamente se pierde para determinadas personas que gozan justamente del derecho de ser privilegiados por ese valor económico que genera la persona durante el transcurso de su vida la corte suprema de justicia argentina ha dicho que la vida humana no tiene un valor económico por sí mismo sino por lo que produce es decir lo que se resarse es esa producción de los bienes que esa vida humana genera desde el punto de vista económico bien ¿qué es lo que ha reconocido el código civil y comercial en este aspecto? Bueno justamente ha reconocido tres supuestos específicos por un lado los gastos de asistencia y funeral ante la muerte de una persona es decir quien erogó esos gastos justamente ha generado un perjuicio en su patrimonio y tiene derecho al que sean resarcidos desde este punto de vista los alimentos el derecho a la persona la indemnización vinculada con el alimento que tenían quienes gozaban del derecho a ser alimentados por el causante y en este sentido el código autoriza al cónyugo al conviviente a los hijos menores de 21 años con derecho alimentario y a los hijos incapaces o con capacidad restringida aunque no hayan sido declarados así en el juicio ¿qué pasa si otra persona tiene derecho al alimento? Bueno esto no exime justamente el resarcimiento del daño porque queda latente y vigente aun cuando exista otra persona que tenga el deber de procurar los alimentos por último y para no aburrirlos y abrumarlos demasiado con todas estas cuestiones y en razón a la hora voy a mencionar el último supuesto que es el caso de la pérdida de la chance por la muerte de un hijo bueno se presume que la persona menor de edad o los hijos pueden dar en el futuro ayuda a sus padres o progenitores entonces este daño está expresamente autorizado por el Código Civil y Comercial y justamente compete a quienes justamente se perjudiquen por la muerte de este hijo que pueden ser cualquiera de los progenitores y se trata de un supuesto de pérdida de la chance la chance debe ser considerada como un daño cierto en la medida que esa probabilidad sea aceptable como tal y la cuantificación de la pérdida de la chance está dado justamente en la posibilidad de que esa probabilidad se exteriorice y en la medida que esa probabilidad se pudiera exteriorizar en el tiempo es decir se va a cuantificar en base a la mayor o menor probabilidad de certeza en cuanto al beneficio que podía llegar a producir en este caso la persona que ha fallecido bueno insisto por un honor a la brevedad y porque sé que ya estamos muy cansados les agradezco por el tiempo Mario un gusto haber formado parte de este homenaje te mando un fuerte abrazo compartiremos un café como dijo los demás profesores o quizás un pisco shower como dijo el doctor segura que por ahí lo veo así que bueno un gusto y ya será otra oportunidad de vernos presencialmente muchísimas gracias querido Julián un abrazo muchas gracias doctor Julián continuando con el programa me toca dar algunas palabras algunas reflexiones sobre la temática de la mesa con bastante atención he podido escuchar y ver las diferentes posturas tanto nacionales como del hermano país de Argentina en la cual se han referido al tema de las sucesiones aquí en el Perú el código del 84 sobre todo el libro cuarto fue inspiración del maestro Rómulo Lanata Gil y el doctor Rómulo Lanata Gil tenía pues bien claro algunos fundamentos necesarios al momento del análisis de las consecuencias que para esa época en el proceso de elaboración del código tenían que establecerse como líneas rectoras para el desarrollo de cada una de estas suposiciones pero como todo en la vida y en el derecho con mucha mayor razón hay cambios se dio la ley del adulto mayor la ley 3490 y esa ley dentro de lo que es su regulación está vinculada evidentemente a algunos aspectos que necesariamente no pueden ser ajenos al ámbito del derecho de sucesiones una de las consecuencias y las primeras que voy a señalar es que el libro cuarto del código civil es decir el libro de sucesiones ha tenido cambios es decir en pureza como lo manifestó lo creó lo elaboró el libro del adulto mayor es un aspecto realmente importante y por qué es importante si no se supone del adulto mayor un aspecto en el cual puede surgir el tema de la responsabilidad civil es con respecto a la atención del adulto mayor con respecto a situaciones que en vida y que luego al momento de que efectivamente puedan proceder en el tema de los reclamos en el aspecto patrimonial el acceso a la herencia es efectivamente un tópico que no puede pasar desapercibido definitivamente nuestra regulación en el tema de la indignidad ya recoge algunas situaciones muy generales con un antecedente de las determinadas situaciones que están detalladas ahí para poder dar respuesta pero nosotros creemos que con el devenir del tiempo han surgido otras posturas conductas sobre todo en la que la realidad del derecho sucesorio no queda única y exclusivamente limitado a lo que dice el libro cuarto del código civil y el tema que siempre también cuando uno inicia el contacto con el libro cuarto y esta es una de las características básicas y resaltaba mucho lo que manifestaba el doctor Benjamín Aguilar el doctor es uno de los mejores tratadistas peruanos en el tema del derecho a sucesiones es que es un tema netamente transversal y por eso que el curso se estudia el derecho de sucesiones en los ciclos superiores ¿por qué? porque uno para ingresar al tema de las reflexiones que se puedan plantear en torno al mismo debe tener conocimiento de derecho de personas derechos reales obligaciones familia con el cual son diría yo hermanos gemelos primos hermanos hay efectivamente una vinculación tan fuerte que el tema del bagaje y la preparación que uno debe de afrontar cuando tiene frente a sí temas de responsabilidad civil no sólo se va a quedar en el ámbito de conocer el libro cuarto como una especie de isla alejada en el tratamiento y en la explicación del tema nosotros creemos que eso no es así la realidad efectivamente nos ha llevado a encauzar este tipo de situaciones sobre todo en el manejo de soluciones con respecto a situaciones no tipificadas donde se va a ver por un lado la creación y la capacidad de la judicatura en la búsqueda de respuestas como también en el ámbito de todos aquellos que somos operadores jurídicos en este caso me refiero de manera particular a los abogados a construir respuestas jurídicas es decir a poder plasmar situaciones por ejemplo en el tema del moral en la afectación que pueda que puede haber de repente una persona falleció y no porque este falleció se le tuvo que hacer un ADN post-mortem y efectivamente trajo consigo ese entroncamiento que tanto fue reclamado y que en vida la persona pues en este caso el causante nunca llegó a reconocer y para concluir por el tema de la obra y por el tema del bagaje de cada una de las ideas tan ricas que han sido vertidas por las personas que me han antecedido de la palabra el tema del derecho a sucesiones al igual que el derecho de familia es una de las ramas más sensibles si podemos decirlo así ¿por qué? porque solo en ellas dos vamos a poder ver de manera plasmada esa conexión entre los vínculos que muchas personas de sangre o afinidad van a surgir esas controversias ese versus jurídico en que lamentablemente el desgaste y sobre todo despierta la ambición de un factor humano hacia la riqueza lamentablemente los casos que se han venido dando en la repartición y la lucha jurídica entre los hermanos por tener mayor porcentaje patrimonial es un denominador común en el ámbito peruano situación que efectivamente nos habla de lo sensible que es esta materia y las consecuencias y situaciones que se puedan plantear hasta aquí mi conclusión con respecto a la parte académica esta última parte cinco minutos nomás voy a hablar quiero primero hablar con respecto a nuestro homenajeado con respecto al doctor Mario Castillo se ha dicho y se hablará mucho más con respecto a su trayectoria académica lo conozco al doctor hace más de 15 años como pasa el tiempo con el doctor en Argentina nos conocimos pero con respecto a su trascendencia en una etapa importante de un estudiante de derecho fue cuando él me obsequió este libro que en época de dirigente estudiantil marcó efectivamente mi desempeño en el consejo de facultad de la universidad de San Martín de Corres que es este la acción estudiantil y el movimiento democrático universitario en la universidad católica una visión personal historia propuestas y planteamientos un libro que efectivamente refleja lo que es la vida universitaria la lucha por ideales y que efectivamente quien se ha acercado a ver nos da esa conexión que debe de estar en las responsabilidades de ser un estudiante universitario y sobre todo con su facultad ¿no? Doctor nuevamente reiterarle mi agradecimiento por poder dirigir la mesa 4 la mesa de sucesiones nuevamente a cada uno de los juristas nacionales y extranjeros que nos han acompañado el día de hoy cada uno de ellos con su contribución jurídica dan muestra y testimonio de nuestro afecto nuestro cariño a su persona y que efectivamente somos testigos de su desprendimiento no solo académico sino también personal y a nombre de la mesa 4 del derecho de sucesiones queremos agradecerle a la comisión organizadora y a usted doctor a cual sea del uso de la palabra en la finalización de este día de jornada Bueno muchas gracias querido Emilio y aprovecho simplemente en 20 segundos la oportunidad para reiterar mi agradecimiento a todos los profesores que esta tarde y noche han hecho uso de la palabra y para reiterarles mi más profunda gratitud por todos esos conceptos y por el esfuerzo que han hecho de participar en este evento que ha sido convocado por el Instituto Peruano de Derecho Civil y por el capítulo peruano de la Asociación Vieramericana de Derecho Privado muchísimas gracias y bueno hasta mañana gracias hasta mañana doctor gracias gracias a cada uno de ustedes se ve de la Asociación